yo muchachos comenzamos bienvenidos a un nuevo vídeo de school girls mobile aquí en el canal de mister echan y que sé que son pocos los que me ven pero aquellos pocos les agradezco tema del día de hoy es un tema muy sencillo y es cómo ganar más puntos en las price fights o lo que llamamos en español la pelea premiada vamos a revisar primero cómo me fue bueno leídos yo ya lo borré jaja bueno pero cómo hace uno para que las peleas premiadas como enseñarme lo que sabes o pelear el lodo me dice o por ejemplo un brillante ejemplo acá cómo hace uno para ganar hartos puntos en esta pelea digamos estos 12 millones que están aquí yo me los hice ayer en más o menos unas cuatro horas no tengo muchos personajes de alto nivel pero fue posible hacer esto y es que un saludito muy muy especial a mi amigo azael del foro de school girl mobile en facebook a mí me enseñaron algo sobre las peleas premiadas que yo no sabía y me avergüenza decirlo porque realmente no lo tenía en cuenta no tenía en cuenta que era así y es a utilizar correctamente los multiplicadores cuando tú estás luchando y tienes una racha y una pelea a ti te dar un multiplicador ese multiplicador va desde el 1 hasta el 5 a su vez también encontramos nosotros que algunos equipos contra los que jugamos tienen multiplicadores en este caso este equipo tiene un multiplicador de 1.5 ahora si tú eres idiota como yo quizás pensaría que es 1.5 multiplicado por el nivel que tiene ahí que en 1229 entonces yo diría bueno de esos 1229 me estarán dando más o menos como unos 615 puntos está por lo tanto sería alrededor de 1800 y pico de puntos verdad y eso es lo que uno inmediatamente cree y piensa eso si eres idiota como yo si no sabrás que no solamente se tienen en cuenta los puntos del equipo contrario sino también los puntos de tu equipo y aquí es donde la enseñanza del compás a él llega bien que me dijo el compadre a mí compadre cuando usted vea esos equipos que tienen multiplicadores usted tiene el equipo más fuerte que tenga porque razón si tuviera tu barra aquí arribita la barra dice 11600 mi equipo 1229 el equipo de ellos si yo tiro un equipo bien fuerte vamos a tirar este equipo acá serían 56 mil puntos de experiencia del poder vamos a llamar los puntos de poder esos 56 mil puntos de poder lo que hace es sumarse a los 1229 del equipo contrario y a su vez se multiplican con porque se multiplican se multiplican por el potenciador que tiene este equipo que es 1.5 más el potenciador que tiene mi equipo que en este caso es 1.25 ahora si nosotros fuéramos a hacer las matemáticas ahí serían 56 mil 57 mil 229 puntos y en 57 mil 229 puntos 1.5 del multiplicador de enemigos serían 85 mil 229 puntos de enemigos serían 85 mil 485 mil 843 y a su vez eso lo vamos a multiplicar por 1,25 que mi potenciador en total esta pelea debería arrojar mami no los 1800 puntos que idiotamente yo pensaba que era así sino que me tendría que arrojar 107 mil 304 puntos vamos a ver si la teoría es cierta esta pelea no va a durar mucho este vídeo no es de exhibición sencillamente para aprender este concepto y vamos a ver si es de verdad y si esto funciona obviamente como tú tienes un equipo muy superior no importa que tanto se cubre el oponente sencillamente va a morir sobre todo que este tirador es salvajísimo y vamos a ver cuántos puntos nos arrojó nos recompensa y era cuántos puntos los 207 mil 204 puntos una diferencia mínima porque yo no de pronto redondí el número para abajo pero fíjate que fueron 107 mil y fíjate cómo me está dando entonces a mí toda la experiencia que yo necesito y obviamente el dinero que necesito y los premios que yo quiero de esta forma es que uno logra obtener de una forma eficiente y eficaz puntos de experiencia claro esto se aplica mucho mejor si tú tienes rachas mayores en donde tus multiplicadores de 45 si y el potenciador del equipo contrario así sea 1.5 ya tú tendrías que entonces multiplicar la suma de los dos niveles de poder por 1.5 por el multiplicador tuyo y entonces ya tendrías tu racha con premios de un millón 1.900 como me ha pasado a mí con rachas muy altas cierto entonces todas esas cosas para tenerla en cuenta vamos a hacer un ejemplo más aquí nos salió un equipo de 2000 puntos de poder por 1.5 de multiplicador de experiencia de ellos o más bien de punto porque no hay experiencia sino puntos vamos a utilizar el mismo equipo y esta vez nuestros multiplicadores de 1.5 entonces vamos a hacer nuevamente la operación matemática les parece vamos a hacerla completa de la experiencia o la operación matemática nuestra va así 56 mil puntos de experiencia siguen 58 mil 37 puntos por 1,5 que es la experiencia del enemigo por 1,5 que es la mía y esta vez tendría que darme 130 mil 583 puntos de de ganancia vamos a ver cómo nos va vamos a ver si se aplica nuevamente la teoría y ahí vamos que tienes que tener en cuenta importantísimo en este caso supremamente importante saber qué equipo vamos a utilizar entre más equipos con muchos puntos de experiencia tengas muchísimo mejor y fíjate mira esto no nos dejo mentir 130 mil 545 ahí está en dos peleas dos pinches peleas pasé de tener cero puntos o prácticamente cero puntos a tener casi 260 mil puntos de experiencia o de poder más bien de nivel o de puntuación más bien llamémoslo correctamente entonces qué recomendaciones te doy yo primero tener muchos equipos con arte experiencia segundo guardar los equipos más poderosos para los mayores potenciadores o multiplicadores de 10 puntos por ejemplo en este caso hay un multiplicador por dos ya yo no puedo utilizar estos males porque no tengo suficiente y no quiero gastar mi energía en estos pero ya que vamos a hacerlo y vamos a jugar la idea es guardar realmente a tus equipos más poderosos para que puedas coger y hacer estos para ese punto para ese nivel lo primordial sería tener equipos que tengan como te digo yo bastante nivel y bastante experiencia de esa forma vas a tener equipos fuertes que te van a permitir a ti tener y sumar muchos más puntos ya de la importancia de diamantes este equipo y tenerlos bien desarrollados con su nivel más alto posible tener dorados en su nivel más alto posible eso nos va a ayudar fíjate ya una pelea más 238 mil puntos y entre casi en cerca de los 550 mil en esta pelea de los medici tú llegas a los 900 mil y la verdad para mi concepto no vale más la pena otros lucharán para quedar entre los 100 pero el premio para mí es risorio honestamente no vale la pena el premio porque el premio es un premio que es mínimo y tuviera las recompensas de evento tiene que quedar en el rango de 1 a 100 para quedar con 250 mil puntos apenas tú sabes cuando tienes que hacer para llegar al rango 1 a 100 lo mínimo mínimo que estuve viendo yo 65 millones eso es bastante sobre todo que estas peleas de eventos son complicadas y esto honestamente lo puedes hacer todos los días jugando entonces pienso yo que no vale tanto la pena pero si eres de lo que les gusta ya sabes entonces una estrategia que puedes utilizar para coger y ganar más puntos rápidamente le dejo el vídeo acá déjame en tus comentarios qué piensas y si tienes otra estrategia bien con mucho gusto recibido un abrazo